El United superó al City en el Clásico, fuertes críticas Guardiola por dejar a Julián Álvarez en el banco. El Manchester United, con la presencia de los argentinos Lisandro Martínez y Alejandro Garnacho en el segundo tiempo. Venció hoy en el Clásico al Manchester United por 2-1, en uno de los partidos de la 20 grados fecha de la Premier League inglesa de fútbol. El trascendental partido se desarrolló en el mítico estadio de Old Trafford y los goles. El United fueron convertidos por el portugués Bruno Fernández, 78 minutos, y Marcus Rashford, 82. Mientras Jacques Grealish, 60, marcó para el City. Garnacho ingresó a los 71 minutos por el danés Christian Eriksen y fue quien asistió a Rashford en el segundo gol del United. Mientras que el campeón mundial Martínez suplantó en tiempo de descuento al neerlandés Tyrell Malasia. En el primer tiempo el City no lució, ya que el belga Kevin De Bruyne y el goleador noruego Erling Haaland fueron bien presionados y no tuvieron espacio para desequilibrar. Llegando con mayor peligro el United en especial con Rashford quien tuvo dos chances claras. Ya en el segundo periodo manejó mejor el balón el City y logró el 1-0 con cabezazo de Grealish. Luego de un centro de De Bruyne, pero en una ráfaga de 4 minutos, del 78 a 82, Fernández, a instancias del VAR, y luego Rashford. Tras asistencia de Garnacho, le dieron el triunfo al local. En el City estuvo en el banco de suplentes el delantero campeón mundial Julián Álvarez. Quien por decisión del entrenador español Pep Guardiola no tuvo acción. Lo que desató una ola de críticas, y más aún tras ser vencidos. El partido no fue uno más para Guardiola, ya que representaba el número 500 en su historia en ligas. Sumando al Barcelona, Bayern Múnich y Manchester City. El entrenador ibérico, que en ninguna de las tres ligas tiene un balance negativo ante un rival. Suma 379 triunfos, 68 empates y 53 reveses, con un 76% de efectividad, que le permitió ganar 10 de las 13 ligas dirigidas.